Todo vestido de estrellas bailando está La música es en la tierra de tu corazón Y momo con oro y plata de color o no Para que reines en esta noche de carnaval La murga es una diosa que sabe amar Se excavará, se tovará, se envolverá Es una dulce chistera de baigatidad Con su calor, con su pasión se enamorará Ritmo de murga, la noche trae Y en el mundo donde nosotros gusta tu baile Ritmo de murga, la noche trae Y en el mundo donde nosotros gusta tu baile Y cuando un burguero baila, no tiene igual No existe nada, no existe nada Alrededor, la sonora, la magia eterna del carnaval Ritmo de murga, la noche trae Y en el mundo donde nosotros gusta tu baile Ritmo de murga, la noche trae Y en el mundo donde nosotros gusta tu baile Ritmo de murga, la noche trae Y en el mundo donde nosotros gusta tu baile Ritmo de murga, la noche trae